os voy a enseñar mi granja de vinos, la pila de vinos que tenemos y la pila de fuerza milenaria que hay, la verdad es que tengo demasiados podría hacer más vino y os quiero enseñar una cosilla que estoy haciendo también en la cantera, que lo he visto y me parece muy buena idea, lo que pasa que lo tengo mal organizado, os explico, me gustaría de poner que todos los vinos se hicieran a la misma vez, que cuando se hicieran esto estuviesen hecho los de la cantera, pero claro en un día no te da tiempo a recoger esto y todo lo de la cantera porque son muchos sabéis, pero podríamos intentar es que lo de la cantera el problema que tengo es que como no tengo ningún aviso, porque estos tengo el aviso afuera, pongo uno afuera y ya sé que cuando esté hecho el de afuera están hechos los dos adentro, pero claro la cantera tengo que ir hasta allí para verlo estos ya están listos, vamos a poner el de afuera ya también y vamos a las otras dos cabañas que tenemos, recogemos esto que es importante, esto gracias a los nuevos de esto, a las nuevas máquinas de recoger las cosas esas, va mucho mejor, mucho mucho más rápido, la verdad es que merece muchísimo la pena esto también todo esto es dinero, es mucho dinero, vamos a ver cuántos vinos recogemos pero eso que me gustaría tenerlos todos sincronizados y así saber cuántos recojo de una vez y cuántos pongo a hacer pero claro, es difícil las lámparas en realidad las podría quitar porque yo por aquí por la noche no entro y además yo tengo el anillo y tampoco creo que sea necesario tener una lámpara ahí, pero no sé, me mala me mala como decoración pero la verdad es que es perútilidad igual que los cofres esos yo tenía pensado poner aquí mis, separarlos sabéis, tenés barriles de carambola, tenés barriles de fruta milenaria pero al final todos son iguales y en los cofres estos no tengo nada, solo lo tengo en el primero y listo al principio sí que lo tenía más dividido para tener un poco más organizado pues no tenía tantas plantaciones pero ahora al tener tantas plantaciones tengo fruta milenaria de sobra para no sé cuántos años de juego aunque no creo que ya sean tantas porque al tener la cantera allí cuidado, cuidado que cuando la cantera se ponga a hacer vinos son bastantes vinos, pues hemos conseguido un total de 402 vinos el caballo estaba ahí, no lo veía un total de 402 vinos están bastante bien y vamos a ir a la cantera rápidamente a ver lo que pasa por allí a ver si han crecido vinos o no ahí se han salido a ver si tenemos suerte pero yo creo que no cantera mirad cuando esto salga esto va a ser veis aquí tengo cosas para los materiales para hacer los barriles y fruta milenaria nada más he dejado unas pocas más ahí por tenerlas pero vaya bueno pues este este es mi imperio de barriles la verdad oye esta parte la podría aprovechar un poco más ¿no? ¿cómo se podría aprovechar esto? esto se puede aprovechar hasta aquí dejando eso así podríamos poner ahí dos o tres barriles creo que te deja si deja poner suelo te deja poner barriles así que los pondré pero es que queda un poco feo queda un poco meh así queda mejor ¿verdad? pues ya está así se queda ya está esto era lo que os quería enseñar estoy aprovechando todo todo lo que me da el juego lo estoy aprovechando para hacer cosillas y producciones y una gran fabricación de cosillas así que lo dicho espero que os haya gustado y listo chao chao